¡Suscríbete al canal! Nada menos que del asedio de Freezer. Freezer ha vuelto a Conton City, está intentando manejar la ciudad y voy a necesitar todo vuestro apoyo y todos vuestros likes para derrotar a este malvado enemigo. Donde vamos a poder conseguir bastantes trajes, bastantes cositas. Eso sí, me gustaría antes deciros una cosa y es que llevo bastante tiempo anunciando mi canal de vlogs, donde me podéis conocer de una forma más personal. Así como mi canal de Instagram, que tenéis en la descripción, donde vamos a subir fotos tremendamente espectaculares, ahora cuando me recupere del tema de la bacteria y todo eso. Y necesito que todos los Saiyans vayáis a seguirme al canal de vlogs, al canal secundario, donde estamos subiendo un montón de series, y en Instagram y Twitter. Podéis seguirme, lo tenéis todo en la descripción. Llevo tiempo anunciando el canal de vlogs y me he dado cuenta que la descripción no está. Pero bueno, ahora lo he puesto, he actualizado las descripciones y espero que vayáis todos corriendo a seguirme antes de comenzar este pedazo de vídeo. Bien, yo voy a enfrentarme a Pule, a Rikum, a Ginyu. Mi intención es que salga, lógicamente, hacer salir a Freezer. Ya sabéis que en el anterior evento no pude hacer salir a Freezer, pero Freezer puede salir de la nave si conseguimos, pues bueno, no sé si ciertos puntos, o sinceramente si directamente Freezer se cabrea con nosotros y viendo los combates y demás, sale. Tanto Freezer, puede salir Freezer, puede salir Cooler, y es bastante interesante hacerlo salir de la nave. A mí me encantaría hacerlo salir de la nave, ¿vale? Voy a enfrentarme a Rikum, a Jace, a toda esta gente, ¿vale? A toda esta gente. Va a venir aquí un patrullero a incordiar. No pasa nada, hombre. ¡Oh, me he equivocado! Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. No quería hacer esta habilidad, no quería hacer esta habilidad. No voy a utilizar el Super Saiyan God porque aquí, básicamente, no me hace falta. Chicos, sé que últimamente no estoy en el canal. He estado trabajando, hemos hecho la serie de Kingdom Hearts, que os ha gustado muchísimo en el canal, ¿vale? La serie de Kingdom Hearts ha sido una auténtica locura, ¿vale? Una auténtica locura. Vamos a subir seguidas partes de Kingdom Hearts y demás, así que necesito que activéis todos la campanita y estéis suscritos al canal porque este canal ya sé que es de Dragon Ball, pero de vez en cuando voy a hacer en directo, pues, diferentes videojuegos, así como puedo hacer en el canal de Twitch, pero voy a subir juegos que han marcado un antes y un después en lo que viene siendo mi vida, ¿no? Kingdom Hearts fue un juego que marcó un antes y un después, lo hemos completado en directo, he podido disfrutar con ustedes y quiero seguir disfrutando del Kingdom Hearts y para ello quiero que activéis la campanita del canal. Chandal, versión Ricum, que nos han dado, que no tenía, ¿eh? Que no tenía. Esto viene bien porque aquí, aparte de derrotar enemigos, te dan bastante ropas, bastantes cositas. Tenéis aquí el chandal de Ricum, como podéis comprobar, que es bastante entretenido. Yo voy a ir a por Ginyu, Ricum, bueno, ahora me ha venido Apule, pero voy a ir a por Ginyu, a por Ricum. Estamos esperando el DLC, pero mientras Bandai va sacando, pues, bueno, pues sus eventos y sus cositas que yo pienso que están bastante bien. Esta noche probablemente podríamos hacer un directo, ¿vale? Podríamos hacer un directo, estar jugando en YouTube a lo que viene siendo el Kingdom Hearts, la segunda parte, y luego podríamos irnos perfectamente a Twitch a jugar, pues, bueno, pues un poquito en el FIFA 22. Ya sabéis que han regalado el FIFA 22 para PlayStation Plus. Hay varios juegos que han regalado, y bueno, que están bastante bien, y me gustaría probar, ¿vale? Como el Trides of Medgar y otros juegos, pero el FIFA ha sido lo mejor de este mes. Bueno, para finalizar la temporada no está mal, ¿no? Nosotros vamos a continuar con este evento. Yo quiero que hagáis los eventos porque os regalan cosas especiales, os regalan ropa, os regalan cositas, ¿vale? Traje de combate Nappa, van subiendo los puntos, os van regalando cositas, y yo creo que es bastante interesante que hagáis este evento porque cabe la posibilidad de que, como ya os comento, os salga el señor Ginyu, el señor Rikkun, Jace, Guldo, y también os puede salir Freezer, ¿vale? Yo, lamentablemente, pues, no estoy viendo... Tenemos allá a Rikkun, estoy viendo allá al Capitán Ginyu. El problema es que si te encuentras a Nave o a alguno de estos, te lo comes. Y yo quiero, ahí, pelear con Ginyu, con el Capitán, ¿no? Yo suelo dar una ronda, peleo con Ginyu, peleo con Rikkun, peleo con Heize, peleo con Guldo, peleo con Barter, si lo veo por ahí. Hombre, la ropa del ejército de Freezer, ¿qué queréis que os diga? No está mal, ¿eh? No está mal, aunque, como ya digo, es una ropa que está muy bien, pero, ojo, cuidado. Vale, aquí tenemos a Ginyu que me está esquivando. Hombre, generalmente, Ginyu es mejor, ¿no? Que sus compañeros. Todavía no me he transformado en Super Saiyan, ¿vale? No he conseguido hacer salir a Freezer de ninguna de las maneras. Aquí me voy a transformar en Super Saiyan God. Se acabó la tontería. Y aquí voy a intentar que no me rompan la resistencia. No he dado a nadie, ¿vale? Voy a intentar que no me rompan la resistencia. Vale, lo tengo controlado, ¿eh? El combate lo tengo, básicamente... Básicamente, bueno, aparte de controlado, Ginyu se va afuera. Vale, cuando sale el objetivo, porque yo la ropa de Ginyu y todo eso la quiero. Cuando sale el objetivo, lo único que tenéis que hacer es, como estáis viendo, ahí está. Pegar ahí cuatro puñetazos. Y con cuatro puñetazos lo tenéis todo. Vamos. Arreglado. Voy a tirar el puño sufocante. Bueno, podría haberle dado al compañero. Vale, ahora sí, ahora sí. Creo que me van a dar partes de la ropa de Ginyu. Me gustaría tener la de Rikum, ¿eh? El chándal. A mí los chándals me gustan bastante. Hemos sacado una S. Chándal versión Ginyu. Esta ya la tengo. El de Rikum no lo tenía. Habéis visto que había una parte que no tenía. Aquí lo bueno es que podéis conseguir el chándal de Haze, el chándal de Guldo, el chándal de Ginyu, el chándal de Barter y el chándal de Rikum. Eso es algo tremendamente espectacular, ¿vale? Vosotros vais peleando, como estáis viendo. Vais a pelear, por ejemplo, con Rikum. Vais con él. Os juntáis. Bueno, yo creo que es Rikum, ¿eh? El que ha entrado en batalla. Creo que es Rikum. Yo juraría que Rikum me haya entrado en batalla, ¿eh? No lo sé muy bien. Vale, Rikum. Y ahora me pueden dar otra parte de su chándal. Los chándals estos me gustan porque yo los utilizo bastante. Los utilizo bastante por el tema de estética y demás. Tengo varios chándals. Creo que no los tengo completos. Bueno, ahora Rikum es más fuerte. Me está haciendo pasar un poquito... Me lo está haciendo pasar un poquito mal aquí el compañero. ¡Fuera! Vale, me voy fuera. Vale. Ahora... Ahora la he liado un poco, ¿eh? Ahora la he liado un poco. Pero bueno, da igual. I don't care. I don't care. Está fuertecillo, ¿eh? Está fuertecillo ahora, el tío. No sé si voy a poder darle. No, me ha roto la resistencia. Me ha roto la resistencia, pero nosotros aquí estamos, ¿eh? Ahí me ha dado fuerte. Ahí me ha dado fuerte. Si me engancha... Ahí me ha dado fuerte. Cada vez es más complicado. Sobre todo porque me rompe la resistencia. Ahora no me la he roto. Ahora no me la he roto. Ha venido aquí la compañera... Ha venido aquí la compañera a ver... A ver qué es lo que estamos haciendo. A ver qué es lo que estamos haciendo. Ha venido la compañera. Pues la compañera... ¡Oh! Me ha hecho ahí un esquive en el último tramo. Que ahora, con el rugido gigantesco, probablemente... Muy bien. Probablemente le hemos dado el combo del puño sofocante. Lo habéis visto, ¿no? Es bastante interesante el combo del puño sofocante. A mí, personalmente, me gusta mucho. No hemos podido conseguir ropa aquí del señor Rickum. Pero bueno, ya estáis viendo cómo podemos conseguir esos trajes, esa ropa. Contra mejor juguéis y más puntuación saquéis, os va a salir abajo. Que os sale equipo y en este evento, básicamente, podéis ganar eso. Está hecho para esto, ¿no? Tenemos a Raspberry, Capitán Jinju. No sé si tenemos a Guldo por ahí. Es que están... Están... Curricé... Mira, Barter. A ver si llego a Barter. Vale, tendría que ser por aquí. Vale. A ver si llego a Barter. Está aquí. No sale Freezer, ¿eh? Últimamente ha habido momentos en los que he visto salir a Freezer, realmente. Ahora no lo veo, pero ha habido momentos donde he visto salir a Freezer y realmente... Realmente es tremendo. Ver a Freezer es tremendo. Ahora mismo, pues bueno, pues no sale. No puedo hacer nada ahí, gente. Pero que sepáis que hacer salir a Freezer es tremendo. A mí me encanta hacerlo salir... Bueno, 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 increíble, increíble, increíble. Bueno, y Barter ahora ha decidido hacer todo el rato eso. Que no le va a llevar a ningún sitio porque lo que va a pasar es que está medio, medio, medio... Es que está medio acabado. Está medio acabado el señor Barter. Señor Barter. Hombre, podría darme equipo usted, ¿no, Barter? Si no me da usted equipo... Este tiene mucha resistencia, ¿eh? Cuidado. Cuidado con este que nos la lía. O sea, cuidado con este, gente, que nos la lía en un momento, ¿eh? En un momento... En un momento nos la lía. Vale, perfecto. Bueno, pues estáis viendo un poquito cómo funciona este evento. Siempre que sale, lo suelo jugar porque me suele gustar bastante. Me suele atraer este evento. Ahora no me habrán dado ni ropa ni nada. Freezer no sale ni de coña. Ya lo intenté en la última vez. Ahora tampoco sale. Bueno, en algún momento Freezer tendrá que salir. Digo yo, ¿eh? Digo yo. En algún momento tendrá que salir. Pero bueno, este es el evento que tenéis. Podéis conseguir los chandals de los sus respectivos personajes. Si conseguís los chandals, ¿vale? Si los conseguís a través de Twitter, me gustaría que me lo dijeseis, ¿vale? Si los conseguís a través de Twitter, me gustaría que me los dijeseis. Me enviaseis alguna foto que sería algo increíble. Nosotros estaremos aquí esperando a que salga cualquier novedad, cualquier noticia, cualquier DLC acerca de Dragon Ball Xenoverse 2. Para ello tenéis que activar la campanita, darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y yo estaré contento de atenderos y estar con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Darle un buen like. Seguidme en redes, lo tenéis abajo. Canal de blogs, Instant Gaming para juegos más baratos. Canal secundario. Lo tenéis todo en la descripción. Sobre todo mi Instagram. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao!